El ministro vino a visitar una empresa, una empresa que se está desarrollando en Berasategui. De ahí vino a ver lo que va a ser el Centro Cultural de la Humanitaria, que entre paréntesis recibimos un apoyo económico para el patio y pudimos trasladarlo, que íbamos a hacer el patio a la humanitaria para que podamos terminarla. Y aquí vino a entregar más de 200 subsidios a distintas instituciones, instituciones independientes, instituciones deportivas, y entregó ni más ni menos que 15 millones de pesos. Y esto es un apoyo del gobernador de la provincia a las instituciones libres e independientes. Yo lo agradecí, esto no se vio nunca de esta manera en Berasategui, y hacerlo en momentos de crisis tiene el doble valor. Vinimos hoy para recibir un subsidio. Diseñamos y construimos instrumentos musicales para los chicos de las orquestas escuelas. La verdad estamos muy contentos porque es un apoyo muy importante y que ayuda mucho en estos tiempos complicados. La presencia del Estado, la verdad que es muy bueno y que se festeja y viene muy bien. Viene a ser un alivio tremendamente importante para nosotros en este año, que fue inédito, durísimo. Así que, bueno, muy agradecidos y, bueno, con mucha expectativa de poder transformar esta ayuda en más música, que en nuestro caso es la música. Somos una productora musical con un estudio de grabación en el centro de la ciudad de Berasategui. Así que, bueno, muy agradecidos y esperando que este encuentro de instituciones, de municipio, provincia y todo siga fluyendo y tenga más frutos y podamos seguir trabajando. Tenemos una perspectiva y una mirada en común, ¿no? Y entendemos que las políticas articuladas son las que se están dando y son esenciales. Y cuando el ministro también lo ve, ¿no? Ve que la respuesta está en el territorio y que hay un compromiso del intendente y de toda la gestión, de todos los que formamos parte de la gestión y de la misma comunidad y de los mismos agentes culturales. Creo que demuestra proyectos reales, ¿no? Proyectos sólidos y creo que Berasategui es eso, ¿no? Tiene un proyecto sólido, tiene bases muy sólidas y él creo que es el ministro Lobe, ¿no? Entonces para nosotros recibir el elogio es gratificante, como cualquier elogio, ¿no? Pero más entendiendo de él que él también viene de una perspectiva del sector cultural, ¿no? Quiero destacar especialmente el trabajo del municipio, de Juan José, de Federico, de todo el equipo del municipio de los Estados Unidos que nos reciben en este lugar de ambos porque permanentemente desde el gobierno municipal se trata de ampliar las posibilidades para que se desarrollen actividades comunitarias, sociales, culturales, artísticas. Lo que habla es de todo este trabajo fenomenal y toda esta gran tarea de acompañamiento permanente y gracias a sus historias.